A ver, lo digo antes de empezar los tres vídeos, tenemos batería limitada, tiempo limitado, vamos a intentar que salga lo más rodado posible. Vamos, y venga, pues dale ya. Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en mi título. Hoy vamos a hablar de camisetas del Atlético de Madrid y por eso he traído aquí a mi hermano, a Pablo Dan Diez. Buenas. Y he traído a mi novia, la Brownie. Hola. ¿Qué tal estás? Mira, yo creo que salís tanto en el canal, que salís ya más o menos todos los jueves, que voy a intentar poner dinero para que salgan por aquí vuestros rótulos de Instagram, de YouTube y de Twitter también. Oye, eso es un gran avance. Twitter no hace falta. Twitter no hace falta, vale, pues venga, pues meto YouTube y... Eso sí, solo YouTube y Instagram. ¿Queréis decir algo antes de empezar el vídeo? Rápidamente. Sí, sí, sí. Pablo. 80 likes. 80 likes para volver a este canal. 80 likes. Y que os paséis por mi canal y por el canal de Pablo, que va a empezar a subir vídeos. Yo soy Laura Uni y este chaval es... Pablo Dan Diez. Pues eso, pasad por los canales. Os tengo que dejar una pregunta antes de empezar y si sois fieles al canal, vais a ver que Laura siempre suele estar bajita, porque hoy está tan alta. Tendréis que ir a otros vídeos a investigar por qué o darle a la cabeza. Hay que dejar que lo elegís en los comentarios y ahora sin más, vamos a empezar. ¡Ah! Vamos a empezar con las equipaciones de Laura, que tiene unas poquitas, así que Laura empieza ya enseñándolas. Vale, la primera es esta, que realmente no sé si es de algún año en concreto. Eso te lo tienes que decir tú. No es de ningún año en concreto. No, es para siempre, ¿no? Que sí, que es. Que me lo regaló Juan, que está aquí detrás de la camiseta casi. Nada, eso que creo que es falsa, ¿no? Sí, es falsa. Entonces, nada, es básica con el Nike azul y el escudo. Por detrás me puso mi nombre y el número 2, que es mi número favorito. Y la verdad es que no tiene mucho más. Para mi gusto, está bastante bien hecha. Es de la temporada 15-16, ¿vale? 2015-2016, que además coincide con una que yo tengo y que voy a enseñar ahora, que es esta, que también he visto varias veces en el canal. Es la misma camiseta, la suya era versión chica, por eso tampoco trae la publicidad. Y esta es la que he hablado ya mil veces de ella, que tiene el escudo mal, porque las camisetas de Atlético de Madrid falsas chinas son fatales. De hecho, os dejaré por aquí un vídeo y vais a ver lo que va a ser la tónica. Casi todas son falsas, por lo menos las mías y algunas de Pablo, y tienen algún fallito. Bueno, empezamos con mi primera camiseta de Atlético de Madrid. Y es esta, 2017-2018, si no me equivoco, cuando inauguraron el escudo y el metropolitano. Y la verdad es que es una camiseta bastante fea, ¿eh? No sé por qué me la compré, porque no me gustan nada estas rayas. Intentan innovar con este patrón y la verdad es que queda bastante feo. ¿A ti qué te parece, Laura? Bueno, está guay que por detrás sea casi toda roja, porque así no molesta para el número, la verdad. Y sí, a ver, por delante otra vez el patrón, para que se vea mejor. A mí tampoco es que me guste mucho. Para mí, yo creo que es la equipación más fea del Atleti. Lo comenté, creo que en las diez últimas camisetas del Atleti que tenéis por ahí el vídeo. Creo que es la más fea, o sea, es que no sé por qué hicieron esas rayas diagonales y me parece bastante horrible. Esta camiseta es mía. Esta he de decir que es verdadera. Me la regalaron. Todavía de cuando tenía la publicidad de Azerbaiyán. De hecho, aquí es cuando hizo 110 años el Atlético. Entonces, pues, tiene esta etiquetita así especial. No tiene mucho más. Es bastante sencilla de cuando eran todavía así. Lo único así más original es el cuello. Y tiene la bandera de España con Atlético escrito. La verdad es que todavía no había empezado a hacer, yo creo, el Atlético poner el color entero detrás. Creo que justo el año siguiente lo hizo. Y este detalle del cuello aquí. Esto que he comentado Laura de tener todo el cuello, más que por el Atlético de Madrid, fue creo que por petición de la Liga. Que lo que quería es que todas las equipaciones a rayas, que vistense al menos una raya blanca, llevasen por detrás todo el cuello del mismo color para facilitar que el dorsal se viese. Por eso las equipaciones del Betis también lo hemos visto, que es todo blanco, Valladolid y otros equipos. Entonces, bueno, pues, a mí esta me gusta montar. Además que es un montón que es verdadera. Esta es de súper buena calidad y muy chula. Muy bien. Buen trabajo. Esta es mi segunda camiseta del Atlético de Madrid. La primera equipación. La verdad es que yo creo que casi todos tenemos las primeras equipaciones. 2018-2019. La siguiente después de la que he enseñado antes. En este caso tengo el 7 de Antoine Griezmann, que después acabo muy mal con el Atleti. Pero en este año me gustaba muchísimo. Y la verdad es que me gusta mucho que sean rojo entera. Y la verdad es que por delante las líneas azules para innovar me mola bastante. Sí, las líneas azules te refieres a estas de aquí abajo, ¿no? Sí, estas de aquí abajo. Que casi no se veían, pero para mí es lo mejor de la camiseta. Sí, sí, para mí también. Me gusta un montón el diseño, aunque yo lo hubiese metido más en alguna equipación secundaria. A mí no. Evidentemente no rojo y blanco, sino de otros colores. Porque para una primera equipación del Atleti me parece demasiada innovación. Y además justo lo meten aquí con la publicidad y como que a mí me mola. A mí no me tendría que contestar. No de las más feas del Atleti, pero tampoco me parece de las más bonitas. Bueno, la siguiente camiseta es la del Atlético de Madrid. Es la segunda, no sé. Tercera. Tercera. Bueno, del año 2017-2018. La verdad es que la tengo de rebote porque era para otra persona, pero vino mal. Estas no son las letras que debería tener. Y de hecho aquí debajo, no sé si lo podéis apreciar, pero pone Spurs en vez de Sports. ¿Qué dices? En vez de Atlético tenía que poner. ¿Ah, sí? Sí. Pues en vez de Atlético, peor aún. Yo no me acordaba, es verdad, lo que dice Laura. A mí me ha engañado toda la vida. Es de la Champions, es de la Champions y lleva el número de la liga. No me acordaba de eso. Sí, y bueno, no sé si se puede ver, pero no sé si esto se llama template o algo así. Sí, el patrón. El patrón que tiene la camiseta me parece bastante chulo. No se aprecia mucho, pero lo uso para que esté guay. Y me gusta mucho el contraste de color con este azul, verdoso, con el rosa. Así que de hecho es de las que me gustan, es mi segunda favorita. O sea, de las que tengo. Lo más gracioso de la camiseta es que pone Laura, porque la chica para la que iba la camiseta también se llamaba Laura, pero ha tenido suerte. Casualidad. Pero por eso hay un 5 y no un 2 como en la otra, porque el 5, bueno. Tiene mala rima también. Bueno, pues hemos terminado con las tuyas, Laura. Vamos a por la última de Pablo, antes de enseñar la que todos tenemos. El plato fuerte. El plato fuerte. Así que dale. Vamos con la camiseta más bonita de la Atlético de Madrid. Voy a dejar los pies aquí, tío. De la historia. 2015-2016, cógela tú, Juana. Eso es. La camiseta que yo tengo verdadera, la única verdadera que tengo de la Atlético de Madrid. Y la verdad es que me parece preciosa. Ya lo he dicho en varios vídeos que he salido. Bueno, creo que en uno solo. Pero sobre todo por detrás, aunque esté roto. Ponía mi nombre, pero se ha ido rompiendo poco a poco. Pero me parece precioso que sea roja entera por detrás. Encima este año llegamos al final de la Champions, aunque después la perdimos. Pero fue un año muy bonito y en el que disfruté mucho. Y la verdad es que esta camiseta la he guardado con muy buen recuerdo. De todas formas, se nota que los números se van de otra manera. No como en las falsas, que se va como a trozos. Sí. Esto se va entera porque es mejor el patch o como se llame, la pegatina. De todas formas, creo que me dijiste, Pablo, que los números no están puestos en la tienda oficial. No, no están puestos en la tienda oficial. Si no me equivoco. Puede ser por eso, por lo que se vayan. Hola, nada. Soy Juan de Futuro. Me he metido aquí un momentillo para anunciar que también tengo esta camiseta de Atlético de Madrid. ¿Vale? También entraría en la colección que me acaba de llegar hace poco. Dentro de poco haremos la review con Coque a la espalda, ¿vale? Y le enseño así rápidamente. No está en Pablo, no está a la hora. Pero bueno, me vale a mí para enseñarla. La de este año en Player Versión. Dentro de poco le enseñaremos camisetón. Y nada, seguid con el vídeo. Vamos con las últimas. Empezamos con el plato fuerte, ¿vale? Empezamos con la mía. Camiseta 18-19 de Atlético de Madrid. Bastante, bastante simple. Y a mí me parece muy, muy fea. Y muy, muy falsa. Y muy, muy falsa, aparte de eso. Dale la vuelta porque es interesante ver los números. Está en blanco, ¿vale? Da igual que esté un poco ya quitado todo porque después de tanto lavarla pues se ha ido. Debería ser azul. Debería, creo que debería ser azul. Sí, azul, juro. En plan este azul. Sí, creo que ahora lo vamos a ver en otra camiseta. Y sobre todo esta, lo que... Sobre todo. Tiene esto en rojo, el Nike el rojo, que es rosa. No es así, es rosa. Pero está mejor que la acabáis de ver ahora, que es la mía, que déjame a mí. ¿Qué más jugo? Creo que está más grande. Puede ser. Y es que la mía tiene el rosa, que debería ser aquí en el Nike. Pero luego tiene la publicidad en rojo y queda también bastante mal. Y lo que decíamos, que los números creemos que la forma correcta de hacerlo era esto. Se te ha ido el escudo aquí. Ah, ¿verdad? Ya después de verla, que la tenemos los tres, ya después de verla no sabemos cuál es la buena. ¿Cuál es el color del... Que lamentable. Buenos ni nada. Ni siquiera sabemos cuál es el color original de la camiseta porque si esto parecía que estaba mal. Por favor, mirad esto. Dale, dale. O sea, por favor, vuelve a coger esa camiseta otra vez. Si puedo. ¿Cuál es la dos? Si puedo, la cojo. Mira, por favor, mirad esto. O sea, es que esta es la primera que vino y vino fatal. Ni siquiera es rojo. O sea, es naranja. Sí, sí. Que ni siquiera pusieron el mismo color. No, ni siquiera es azul bueno. O sea, no es el azul bueno. Esto es naranja. O sea, por detrás obviamente viene sin nada, pero... A ver, la camiseta en sí mola, pero es súper falsa. Cuidado con el micro. Perdón. Es súper falsa. O sea, es que está muy mal hecha. Edición especial china, ¿de qué te quejas? Sí, vamos, la tengo yo y poco más. Y encima es que este año los cuellos que le voy a hacer a Nike es que son feísimos. De verdad. Muy feos. La verdad es que... Muy fea al suelo. La camiseta es bastante fea. La más fea. A mí no me parece... ¿Coincidimos los tres en que es la más fea? Sí. Pues la más fea. Así como chicos y chicas, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabes que podéis ir así, podéis dejar un like y suscribiros al canal. Que antes habéis hecho spam vosotros, pero yo no lo he hecho. Bueno, haces tu canal ya. Como no se suscriban al tuyo que ven tus vídeos ya me parece raro. Y también podéis suscribiros a los de estas personitas aquí, Pablo Dan Diez. Vídeos de fútbol. Sí. Laura Brownie. Vídeos de... Variopintos. Variados. Varios. En caso de como digo, si os ha gustado, que dejéis un like y muchísimas gracias por ver el vídeo una vez más. Os recuerdo que os podéis suscribir por aquí a la izquierda de Laura. Puedes seguirme en mi Instagram. Aquí sí que solo voy a poner el mío, yo lo siento. Aquí debajo te voy a dejar otro vídeo que hice tanto con Pablo como con Laura en el que hacíamos un regalar, comprar, vender, creo que era. Que dentro de poco... ¿Quemar? ¿Quemar? Era quemar, era quemar. Que dentro de poco haremos uno de ellos. Y nada, como digo, que muchas gracias por pasarte y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós. Llegas a los 80 likes. Adiós. Importante.